La ONG Human Rights Watch instó el martes al gobierno griego a liberar a cientos de niños migrantes no acompañados y encontrarles un alojamiento que los proteja del coronavirus. Según datos de la organización, 331 niños se encontraban detenidos en condiciones abusivas el 31 de marzo. La ONG deplora en particular la mala higiene de los centros de detención que hace imposible la aplicación de medidas básicas para combatir el coronavirus, así como la detención arbitraria y prolongada. Denunciaron también que a menudo los menores no tienen acceso a atención médica, apoyo psicológico o asistencia jurídica y pocos conocen los motivos de su detención. La cantidad de niños migrantes no acompañados en Grecia es de unos 5.200 según las autoridades. Como parte de un programa europeo para relocalizar a 1.600 menores no acompañados en otros países, un pequeño primer grupo de 12 niños, hasta ahora acogidos en campamentos de las Islas del Egeo, partirá de Grecia el miércoles hacia Luxemburgo. Próximamente, otros 50 menores no acompañados serán trasladados a Alemania. Alrededor de 100.000 solicitantes de asilo viven actualmente en Grecia, 70.000 de ellos en los 38 campamentos instalados según las autoridades griegas.